En todos los continentes, la flora y la fauna son diversas y abundantes, crean un ecosistema sostenido que ha perdurado durante millones de años. Una especie de serpiente no venenosa que supone una amenaza para la vida de muchas especies animales es la pitón. A pesar de su falta de veneno, ¿qué hace que la pitón sea un depredador peligroso? ¿Qué especies animales pueden dominarlo en la naturaleza? Las pitones tragan su presa y luchan contra el depredador. ¿Qué pasa después? Originaria de Asia y África, pero que ahora se encuentra comúnmente en todo el mundo, la especie de serpiente más grande del planeta es la pitón. Son criaturas no venenosas que pueden alcanzar una longitud de hasta 25 pies y pesar hasta 250 libras. Para sustentar sus vidas, las pitones consumen todo lo que encuentran. Los sensores en sus hocicos les ayudan a localizar y detectar presas a distancia. Las pitones a menudo cazan mediante emboscadas y luego atacan a sus presas usando una combinación de mordidas y constricciones con sus cuerpos. Con cada exhalación de la presa, la pitón aprieta un mazo agarre, interrumpiendo el proceso respiratorio y la circulación sanguínea. Y en última instancia, provocando asfixia. Posteriormente, la pitón procede a tragarse entera la presa. Las pitones poseen una estructura de mandíbula única que les permite tragar presas hasta tres veces el tamaño de su cabeza como los ciervos. Su mandíbula está conectada mediante múltiples articulaciones de bisagra, lo que proporciona una flexibilidad asombrosa. Esta flexibilidad se ve favorecida por los huesos de la mandíbula inferior, derecha e izquierda de la pitón, que están unidos por un ligamento elástico. Además, las pitones tienen seis filas de dientes en el cráneo, con dos filas en la mandíbula inferior, dos filas en la mandíbula superior y dos filas en el paladar. A través de un fenómeno conocido como marcha terigoidea, cada una de estas filas de dientes pueden moverse de forma independiente, lo que permite a la pitón maniubrar a su presa hacia su garganta con facilidad. Además de la estructura flexible de su mandíbula, cada diente afilado también está altamente especializado. Los dientes de la pitón son excepcionalmente afilados y se curvan hacia atrás, lo que les permite perforar profundamente la carne de su presa. Una vez que la presa se traga en el estómago, contiene ácido clorhídrico puro con un pH de 1. Este ácido disuelve la presa para la digestión, incluidos los huesos. Cazar una presa grande como un impala es suficiente para que una pitón pase un año sin comer. La tasa de éxito de la caza de la pitón es muy alta, alcanzando hasta el 80% y las expediciones de caza se ejecutan mediante tácticas emboscadas. Las pitones consumen todas las especies e incluso carroña, basta observar cómo engulle pájaros y chacales. En una imagen capturada en la Reserva Nacional de Masai Mara, se ve a una pitón tragándose una hiena, un depredador notorio en esta región. Quizás la hiena había muerto por causas naturales y la pitón aprovechó la oportunidad para comer. La competencia en la naturaleza es una constante, es inherente. Los oportunistas como las hienas no dejan pasar una comida gratis. La pitón está cazando una impala, empleando su método familiar de constreñir a su presa. Justo cuando la impala da su último aliento, la hiena interviene en esta cacería. Para que la pitón triunfe en esta batalla por la comida, es posible que deba convertirse en león. Al huir, aparte del enfoque sigiloso del ataque, cuando se enfrenta directamente a una hiena, las probabilidades de que la pitón gane no son altas. Aunque es un depredador en sí mismo, la pitón se convierte en presa de otros. La batalla entre un leopardo y una pitón tuvo lugar en Life Life African Safari Gateways. El leopardo es un depredador formidable con una tasa de éxito mayor que incluso los leones. Posee garras afiladas, dientes puntiagudos y una mordida poderosa. La pitón, por otro lado, depende de su largo cuerpo para constreñirse. El resultado de este encuentro no es difícil de predecir. La pitón perdió la batalla y se convirtió en comida para el leopardo. Más allá de los leopardos, las pitones parecen tener otro adversario cauteloso, el tejón de miel. Esta especie posee capacidades resistentes a la serpiente, luciendo garras largas y resistentes y dientes afilados. Si bien los pitones carecen de veneno, el enfrentamiento entre estos dos enemigos inicialmente podría parecer a favor de la pitón. Sin embargo, la entrada inesperada de un chacal altera el desenlace. Los afilados dientes del tejón de miel apuntan a la cabeza de la pitón, que posteriormente se convierte en la presa del depredador. Todo el mundo es ambicioso en la naturaleza y esa ambición exige un precio elevado para las pitones. La pitón contra el lagarto monitor en una batalla apasionante. El cuerpo de la pitón actúa como una cuerda tensora, consriñendo al lagarto hasta provocarle la asfixia. Esta formidable especie de lagarto no es un oponente fácil para la pitón. Dan fuertes mordiscos que dañan a la pitón. Si las pitones fueran venenosas, el resultado podría haber sido diferente. Otra vez una pelea entre serpientes. Podemos ver que la pequeña presa no es un oponente igual para la cobra real. Solo un mordisco y luego llega la muerte de la desafortunada presa. Mientras la boca de su presa se abría como si estuviera pidiendo ayuda, la cobra real comenzó a tragar su comida. Para proteger la vida, todos los animales son mucho más fuertes de lo que conocemos, al igual que algunos animales pequeños. Vio que una cobra estaba esperando la oportunidad de atacar. La ardilla está tan alerta que trató de escapar del enemigo insidioso. Después de unos minutos jugando al gato y al ratón con la ardilla, la cobra de repente muerde a su presa. Afortunadamente, la ardilla con una mordedura de serpiente aún escapó con éxito. Una anaconda insidiosa se escondía bajo el agua esperando a su presa de mala suerte. Esta vez su presa será un capibara desafortunado de la manada de capibaras que buscaban comida y se bañaban cerca. Un capibara benévolo estaba comiendo hierba acuática fresca cuando una anaconda atacó repentinamente. Después de unos minutos, la anaconda gigante comenzó a tragarse a su pobre presa. Una rana fue tragada viva por una serpiente. Ya no puede escapar. La desafortunada rana aceptó ser devorada. ¡Qué pobre rana! Con solo un bocado, el pobre conejo se convirtió en una comida para esta pitombia hermana. La presa se inclinó hacia atrás para escapar, pero no pudo. La pitombia hermana gigante comenzó a tragarse a su presa casi muerta. Mientras la madre rana no estaba allí, la serpiente insidiosa llegó a su nido. Parece tan fácil para esta serpiente tragarse a estos pequeños bebés. Me estoy imaginando lo que sentirá la madre rata cuando regrese de buscar comida. ¿Qué hay de tus pensamientos? Ignorando lo mucho que la pequeña rata trató de defenderse, esta serpiente aún se tragó a su presa viva. Mirando la cara de dolor de esta rata, todos tenemos una gran lástima por ella. El caimán no era un animal manso, pero no puede escapar de la pitombia gigante. Ignorando el golpeteo de los caimanes, la pitombia sigue tragando a su presa lentamente. La serpiente tragó de dos patas inferiores, luego el cuerpo de la rana es el siguiente. Finalmente, dos brazos superiores del pobre animal. Veamos lo mucho que la rana está tratando de escapar. Podemos ver sus ojos asustados. No hay nadie para salvar a esta pobre rana. Solo un poco más de dos minutos y esta rana fue tragada. Todos sabemos que las serpientes pueden comer animales varias veces más grandes que ellos. Después de estrangular a la presa, se tragaba a un ciervo dos o tres veces más grande que él. En una caña de bambú se escondía una rana. La serpiente estaba tratando de meterse en este culmo de bambú para comerse a su presa. Pero esta rana no era una presa cobarde. Se defendía, mordiendo la boca de su depredador. La serpiente descuidada no se tragó primero las fuertes patas de la rana. Ahora veamos qué puede hacer la rana para protegerse. Respeto a la rana valiente. Las serpientes se tragan todo lo vivo. Quiero decir todo, excepto las serpientes. Dos pitones salían de su nido en busca de comida y podemos ver algunos de sus huevos eclosionados. Uno de ellos no vio que una serpiente índigo se escondía debajo de las raíces de un árbol. Pero la serpiente índigo vio esta pitón. La serpiente índigo siguió a su presa y rápidamente comenzó su ataque. Dos serpientes con la misma insidiosa, pero no la misma longitud, tuvieron una lucha feroz. Luego el índigo fue el ganador. Comenzó a tragarse al perdedor en su presa desigual. Día soleado, un pájaro salió de su nido para buscar comida. Sin embargo, esta es la última vez que puede ver la luz del sol. La pitona astuta vio a este pobre pájaro. Justo después de una mordida del depredador, esta pequeña presa aceptó ser tragada. Una pitona estaba tratando de tragarse al pollito. Este pobre pollito con la cara amenazada porque no puede escapar del brutal depredador. Estamos muy tristes de ver que esta linda chica fue tragada viva. Estaban rescatando un cachorrito tragado por una pitón. La pitona arrojó a este pobre cachorro de mala gana. Desafortunadamente, este lindo cachorro murió antes de que su rescate fuera exitoso. Una de las ratas más valientes que he visto se escapó dos veces de la garganta de la serpiente, pero a la tercera fue la vencida. En su intento tres veces, la serpiente hembra finalmente comenzó a comer su comida. Podemos verlo mucho que la rata trató de escapar una vez más. ¡Qué pobre rata tan pequeña! Un leopardo quiere cruzar el pantano para encontrar comida. Parecía un leopardo vigilante, buscó el peligro y luego decidió tirarse al agua. Mal, su oponente esta vez fue una pitona insidiosa. La serpiente gigante rápidamente atacó, mordió al pobre leopardo. El leopardo colapsó por la pérdida de sangre y luego se convirtió en el perdedor. Fui asesinado por esta anaconda. Creo que la anaconda puede ser uno de los animales más mortíferos. Tenemos el mismo punto de vista, ¿no? Mientras un cerdito dormía en su establo, una anaconda entraba arrastrándose. Después de unos minutos, el animal gigante comenzó a tragarse a su desafortunada presa. Este video te mostró los últimos momentos de la desafortunada presa de la serpiente. Deje sus pensamientos sobre su momento más impresionante a continuación para compartir con nosotros. ¡Gracias! 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 La pitón levantó la cabeza y literalmente pudimos ver su lengua moviéndose dentro y fuera de su boca, saboreando el aire. Los cuernos del antílope parecieron enredarse ligeramente en un pequeño arbusto hacia el que se dirigía y solo entonces se dio cuenta de la serpiente. Curiosamente, el antílope no se sobresaltó en absoluto, simplemente se alejó de la pitón y con calma se alejó en una dirección diferente. Cuando el antílope abandone la escena, la serpiente procede a dar la vuelta y regresar al árbol. El antílope tuvo suerte porque era raro que las pitones abandonaran la casa tan fácilmente. Un enorme pitón fue vista en el río Mara luchando por tragarse una gacela, pero luego logró consumirla y fue vista luchando por mover su enorme estómago alrededor del río Mara. Con solo un bocado, el pobre conejo se convirtió en comida para esta pitón birmana. La presa se inclinó hacia atrás para escapar pero no pudo. La pitón birmana gigante comenzó a tragarse a su presa casi muerta. Con solo un bocado, el pobre conejo se convirtió en comida para esta pitón birmana. La presa se inclinó hacia atrás para escapar pero no pudo. La pitón birmana gigante comenzó a tragarse a su presa casi muerta. Un enorme pitón fue capturado atragándose un impala después de haber emboscado el impala dormido. Usando su fuerza masiva, logró exprimir la vida de su presa y usando sus ligamentos muy flexibles en su mandíbula, comenzó a atragarse el impala. Altyazı M.K. Una pitón estaba tratando de tragarse al pollito. Este pobre pollito con la cara amenazada porque no puede escapar del brutal depredador. Estamos muy tristes de ver que esta linda chica fue tragada viva. Creo que la anaconda puede ser uno de los animales más mortíferos. Tenemos el mismo punto de vista, ¿no? Mientras un cerdito dormía en su establo, un anaconda se metió en él. Después de unos minutos, el animal gigante comenzó a atragarse a su desafortunada presa. Cuéntame, ¿qué momento te impresionó más? La naturaleza salvaje es siempre misteriosa y llena de sorpresas. No quites la vista de la pantalla, hay muchas cosas interesantes esperándote detrás. ¡Hola! Bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete al canal!